Tu horóscopo personal de hoy viernes, primer día de abril, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. La primavera ya está aquí con todo su esplendor y tú te va a contagiar con toda la belleza que ella misma irradia. Estarás hoy en decorar, cambiar, comprar cosas nuevas, disfrutar de este fin de semana junto a tu familia, amistades, toda tu labor de caridad te llenará de orgullo y satisfacción personal. Cuídate mucho en el amor, llegaron los colores para ti y tus números de suerte son el 6, el 49 y el 31. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, tiempo de prepararse a recibir la visita de amigos, de familiares cercanos. Todo lo que planifiques ahora resultará exitoso. Continúa creando, inventando y planificando. La música, el arte, te servirán de fuentes de inspiración para realizar tus proyectos. Todo esfuerzo te va a ser recompensado. Y tus números de suerte son el 14, el 23 y el 9. Géminis, comienza para ti un periodo de logros. Todo aquello que habías dejado pendiente cobra nueva importancia en tu vida. Organízate y podrás lograr lo que antes considerabas imposible. Es tiempo también de recuperación, tanto en el aspecto emocional como físico. Sales de tristeza, de depresiones. Ponte alegre, ponte positiva, que tú puedes lograrlo todo. Tus números de suerte son el 33, el 8 y el 17. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Lo monótono, lo aburrido acaba. Ahora tu vida se llena de acción. Tu excelente labor será reconocida. Pero con esto también llegan nuevas responsabilidades. Mantente al tanto de todo evento suceso que esté relacionado con tu comunidad. Y forma parte de los mismo en el amor. Busca la paz. Busca la estabilidad. Ponte sexy, seductora y muy coqueta en este primer día de abril. Tus números de suerte son el 20, el 5 y el 42. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Es tiempo de salir. Diviértete. Haz un alto en tus obligaciones. Y dedica tiempo a ti, a tu persona. Haz caso omiso a comentarios de aquello que dependen de ti. Pero que a su vez se aprovechan de tu gran bondad. Un golpe de suerte será el que estabilice el aspecto financiero. Vendrán dinero de fuentes inesperadas. Y en el amor te espera una grata sorpresa. Tus números de suerte son el 27, el 1 y el 33. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Lo perdido aparece. Y lo que se había alejado de ti reaparece. Pero esta vez para hacer pases y para dar paso al perdón. Libérate de todo rencor, odio o resentimiento de venganza. No cargues con tu alma llena de venganza. Llénate de paz infinita, de amor. Y reparte la bondad. Cálmate. Deja los nervios. Y tus números de suerte son el 43, el 28 y el 39. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Aceptarás realidades que te negabas. A ver, realizar que la vida se compone de cambios constantes. Nada será igual que antes. Parecido sí, pero no igual. Tu nueva actitud frente a la vida te va a abrir las puertas del progreso. Y te va a llevar a cultivar nuevas y poderosas amistades. Tus números de suerte son el 15, el 38 y el 4. Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre. Mantente al día en todo lo que tenga que ver con los negocios. Compra y venta. Así como también inversiones. Lo que no entiendas. Consúltalo con alguien experto en la materia. Pon a correr tu dinero invirtiéndolo sabiamente. Encontrarás hoy buenas oportunidades en el amor, en los estudios y también en los negocios. Cuídate. Y tus números de suerte son el 3, el 20 y el 12. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Corea tu vida. Sagitario, aprovecha la estación de la primavera para vestir tu jardín de flores. Regala lo viejo y trae a tu vida todo nuevo. Este fin de semana para algunos será uno de mucha actividad. Especialmente en las horas de la noche. No te vayas a los extremos. Y hoy trata de pasarla en paz y alegría con esa persona especial. Llámalo. Deja la timidez y búscalo. Tus números de suerte son el 35, el 2 y el 40. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Las múltiples obligaciones que tú tienes pendiente. Te van a mantener muy ocupada hoy y el resto de la semana. No sigas aceptando responsabilidades de otro. Se impone que atienda lo tuyo primero. Y que después delegues en otros aquello que no te toca directamente a ti resolver. Sé paciente para con los demás jóvenes. Y en el amor, llámalo. Búscalo. Que llegó el mes de las flores. Y tus números de suerte son el 45, el 50 y el 29. Acuario. Del 20 de enero al 18 de febrero. Hoy serás líder. Ya que vas a llevar la voz cantante en todo. La seguridad que has desarrollado en ti misma. Te va a llevar a tomar sabias decisiones en cuanto al amor. Tus estudios, tu trabajo y tu familia. Estarás muy clara en lo que es lo que más te conviene. Y a ti todo lo que están cerca de ti. Van a buscar la paz, el amor y sobre todo la felicidad. Ponte alegre. Busca tu alegría. Y tus números de suerte son el 9, el 18 y el 26. Pisces. Del 19 de febrero al 20 de marzo. Nada te afectará como antes. Comprenderás que lo más importante en esta vida es estar en paz contigo misma. Y que todo lo demás caminará perfectamente sin tú tener que invertir. Serás ahora la que observe y no la que haga. Tu amor será contagioso. Aquel que se acerque a ti se va a beneficiar en todo. Sobre todo en el amor. Ponte hoy seductora, coqueta, embrujadora. Llegó el mes de las flores. Y tú eres una flor llena de amor y de paz. Tus números de suerte son el 6, el 14 y el 37. Todos los días, tu horóscopo personal. En esta página, elgobiernodelalinea.com. Dale donde dice video y ahí buscará tu horóscopo personal. Hasta mañana, si Dios quiere. Y recuerda que el 24 de abril, mes de la secretaria, estaremos en Los Quemados con el cantante Rubi Pérez y Narciso El Pavarotti. La fiesta de las mujeres en Los Quemados. Coliseo Gallístico, El Jefe. Allá nos vemos.